El Instituto Técnico de Comercio, en su sede principal, retomó a clases presenciales. El rector de este centro educativo reitera que el estado actual del plantel se encuentra en óptimas condiciones para la alternancia de las aulas. Asegura que los protocolos de bioseguridad se están garantizando desde el ingreso. Nosotros hemos regresado a la presencialidad bajo la modalidad alternancia desde el pasado 23 de agosto. Ya llevamos tres semanas con esta, pues estamos los seis días de la semana, incluyendo el día de recuperación del paro. Estamos manejando las tres días presenciales y tres días de orden virtual, ¿no?, conectados. Pues obviamente todavía no se han cumplido los aforos acá, porque el aforo de nuestros aulas de clases son de, ¿qué?, de 20 estudiantes. Pero se ha venido creciendo, se ha venido creciendo. Las sedes de la básica primaria, pues entraron una semana después. Aquí donde estamos, estamos en la sede principal. Una sede que atiende, pues, los estudiantes de grado sexto hasta grado undécimo. Atendemos un total de 1.800 estudiantes, distribuidos obviamente en dos jornadas, ¿no? Entonces, en este momento, acá en la sede principal de 1.800 estudiantes, han regresado un total de 600 hasta el día de hoy. Hasta el momento, esta institución recibió la visita del personal técnico del Ministerio de Educación con el objetivo de verificar e inspeccionar la totalidad normalidad del planter educativo.